Pide, pide, pide Te dije que sería mejor que eso no se supiera Pero se apoderó de ti ese orgullo bueno Las mujeres bellas como tú las tiendas Y mírame como aquí estoy Tratando de llevar la pena por tu amor Pudiste haber parado a tiempo y no contarlo todo Pero esto ya sería imposible y sin control seguirás Que te doy todo lo que pides Que tú siempre gobierna todo Que yo soy libremente esclavo de tu amor Que ese tiempo es lo que yo pedía Pide lo que quieras Que yo te lo doy Dime lo que anhela Que yo te lo doy Dime a todo el mundo que eres el bombón que me endulza la vida Pide lo que quieras Que yo te lo doy Dime lo que anhela Que yo te lo doy Dime a todo el mundo que es tu corazón que gobierna mi vida Es Raulín, mamacita Tú que sigues Música 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 Y ahora que yo curao estoy yo quiero que lo sepas Que me gozo el orgullo de andar contigo a donde quieras Comprenda que esto es por amor Que si hay vitrina yo con ella me la doy Música Termina darte ese gustazo y cuéntaselo a todos Música Que nadie tenga dudas del por qué tengo alegría Música Repíteselo por favor Que tú eres quien gobierna todo Música Que soy feliz siendo el esclavo de tu amor Que si pides más, más te daría Música Pide lo que quieras Que yo te lo doy Dime lo que anhela Que yo te lo doy Dile a todo el mundo que eres el bombón que me endulza la vida Música Dime lo que quieras Que yo te lo doy Dime lo que anhela Que yo te lo doy Dile a todo el mundo que es tu corazón que gobierna mi vida Música Dime lo que quieras Que yo te lo doy Dime lo que anhela Que yo te lo doy Dile a todo el mundo que es tu corazón quien gobierna mi vida Música Y que gobiernen las mujeres Música El ser más bonito Sobre la paz de la tierra Música 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 Música